Güellos, ¿a todo esto qué quiere decir? Güellos significa ojos. Güellos es una palabra asturiana, sí. Significa ojos en castellano. Y bueno, a nosotros nos gusta mucho también el folclore asturiano. Cantamos muchas canciones asturias. Y pues... Está desmuy preto, ¿no? Claro. Sí, sí. Este valle... Estamos muy unidos, muy unidos. Son especialistas, claro. En tonada. Cantan tonada. Cantan tonada. Aquí tenemos, mira, un disco que acaban de sacar hay 20 días. Oh, recién. O sea que este fue dos reyes vagos. Eso es. Qué bonito. Tonada, en este caso, tonada cántabra, tonada asturiana. Y muchas canciones de composición propia. Y también, ¿no? Sí, la mayoría es... Hacemos un poco de mezcla, pero la gran mayoría son temas nuestros. Estupendo. Que hablan de lo nuestro, de nuestra... Muy bien. Pero siempre como tonada, ¿no? Sí, sí. Y composta también como esa métrica poética. Sí, sí. Muy buena tonada, bueno. Muy bonita. Pues muy bonita. Y si pasamos a escuítalos... Claro que sí. Vamos a... La canción tiene un título muy lindo. Y verán ustedes qué trío de voces. Una polifonía preciosa. Mocina, dame un besín. Qué bonito. De Antolín de la Fuente. Sí, sí, sí. Sí, señor. Un gran creador de tonadas. Pues vamos ahora con huellos que vengan desde Cantabria para donde enviamos un agarimoso saludo y un gran aplauso para Asturias, para todo el norte, que están pasando esas torrencias inundaciones. Y vamos a escutar esa Mocina, dame un besín. Pa' guardarlo hasta que vuelvan, que quiero hacer con él una medalla y ponerla, pa' besar a toles noches. Mocina, dame un besín, que estoy muriendo de pena. Mocina, dame un besín, que estoy muriendo de pena. Mocina, dame un besín, que estoy muriendo de pena. Mocina, dame un besín, que estoy muriendo de pena. Mocina, dame un besín, que estoy muriendo de pena. Con el paño en un besín, que estoy muriendo de pena. Luego dime adiós con él y guárdalo hasta que vuelva. ¿Por qué? Dime, ¿por qué? ¿Por qué cierras los cuellinos? Morena, ¿cuándo me besas?